Buenos días amigos de Bravísimo, mi nombre es Judy Castro, soy mamita de Martín, hoy está cumpliendo cuatro años y soy amolito. Martín es un niño con una parálisis cerebral, tiene microcefalia, tiene una desnutrición proteocalórica, nació prematuro de 32 semanas, le dieron dos horas de vida, hoy celebro el cuarto cumpleaños, es lo mejor que me ha pasado. Es una bendición de Dios que me hubiera entregado un ángel tan maravilloso. A los ocho meses nos damos cuenta que tiene un retraso en el desarrollo, al año y medio le descubren que tiene una parálisis cerebral, hasta ahorita está haciendo cosas, hasta hace cuatro meses se volteó, hasta hace cuatro meses se empezó a gatear, antes del 14 de febrero lo van a operar de sus caderas para que se ponga de pie. Pues se me ha hecho un poco complicada la situación económica, ya que el único que labora es mi esposo, un gran esposo, un gran papá. Él es el que se levanta, se está enfermo y se va a trabajar, mal, porque me da la oportunidad de estar con Bertín y para luchar por sus cosas. Pues estoy necesitando la colaboración para un cilindro terapéutico, para ponerlo en posicionamiento de gateo después de la cirugía, que nos va a servir para ayudar en la cadera. Si alguien tiene una tina de baño, más grande de las convencionales también, porque él ya no cabe y pues para hacerle la terapia en la piscina, en la tina normal, pues me queda un poco complicado. También busco la ayuda para ver si puedo montar un negocio en mi casa, no sé, una miscelánea, algo que no requiera mucho tiempo. Si me gustaría tener una vivienda, ya envié los documentos, pues me dicen que tengo que tener un ahorro. Estoy en el proceso de mirar cómo voy a hacer para conseguir el dinero, porque mi esposo con lo que gana pues no podemos ahorrar, y menos con los gastos. Si alguien tuviera pañales para Samuel, yo se los agradezco. Y pues a Martín le da toda la tutela, lo que son suministros, transporte, terapias, exoneración de cuotas moderadoras. Pero sí, por ejemplo, las cosas nutricionales que él requiere, como el queso, los yogures, para la desnutrición. Muchas gracias a Bravísimo por brindarnos la oportunidad, por dejarme presentarles a mis hijos, a mi familia, abrirles mi corazón y la persona que nos pueda colaborar. Mil gracias, quedo atenta. Y los que no, pues muchas gracias por tomar el tiempo para conocer a mi familia. Dios los bendiga.